Pues ahí dejo esa muy breve semblanza curricular, me disculpo de haberla recortado tanto. El doctor Cerna va a presentar el tema de violencia regional y movimiento de afromexicanos en la montaña y costa chica de Guerrero y de Oaxaca. Doctor Cerna, muchas gracias por seguir colaborando con nosotros, por su presencia, su paciencia también y su colaboración con nosotros. Muchas gracias, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Por supuesto que siempre vengo acá con mucho gusto, tratando de aportar algo en relación a una temática que por lo general, los del ACUAN generalmente se han dado un poco. Es una temática de los pueblos antrodescendientes que sobre todo nuestro país en México no se le da la visibilidad suficiente. Incluso en la primaria muchas veces ni siquiera se menciona que en México hubo una buena cantidad de esclavos traídos, esclavos negros traídos a través de la migración forzada, a través de la trata negra llamada así. Y que parte de nuestra historia tiene que ver con esta población que contribuyó mucho en la construcción de este país y que pues es una enorme injusticia y una deuda que aún seguimos teniendo por no reconocer la contribución que hemos tenido de esta población. Aprodescendientes los hubo principalmente en las costas, pero si uno revisa bien la historia de mucho, estuvieron presentes en lo largo y amplio de nuestro país, que es parte de nuestro mestizaje. Y siempre que se habla de mestizaje en México se piensa en español indígena. Pero resulta que ese mestizaje no es el único. En nuestro país hubo otro tipo de mestizajes, inclusive hubo regiones de nuestro país, o existen regiones en nuestro país, donde el mestizaje mayoritario no es el de indígenas y españoles, es el de indígenas con población negra. Pero, como históricamente eso no se señala, no tenemos mucha conciencia de eso. Y además, como se convirtió en un estigma el ser negro durante la colonia, eso se está dejando de lado y había que blanquearse de alguna manera, y el mestizaje sirvió como un proceso de blanqueamiento. Así como ya hablaba Geyer, no solo a partir de decisiones individuales, que por supuesto estaban presentes, individuales o colectivas, sino también que fueron auspiciadas, incluso a veces, de alguna manera provocadas para que se vieran ese tipo de mestizajes. Entonces, ya no tenemos la percepción de que...